Ok, es verdad, es verdad, aún me duele esa derrota por los campeonatos de parejas Pero recuerda bien Carístico, tú, tú vas a ser ese escalón que me va a coronar al éxito Está bien, mira, esto lo quiero para mi pared, para coleccionarla Pero no solo esta, quiero retirarte para siempre Así que después de ese mano a mano Carístico, te acepto una lucha máscara contra máscara